Especialistas advirtieron de la posible escasez de verduras debido al calentamiento global. Investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos alertaron que el calentamiento global ocasionará que las hortalizas sean más escasas en todo el mundo, al menos que se adopten nuevas prácticas y variedades de cultivos resistentes. Advirtieron que la combinación de que haya menos agua y aumente el aire caliente reducirá en casi un tercio de las cosechas de los vegetales cruciales para una dieta correcta. Con el aumento de 4 grados centígrados, los científicos esperan para 2100, si el calentamiento global continúa, reduciría las cosechas promedio en un 31.5%. Para Abacón, Omar Villegas.